Y te dije que en otros brazos No se acabaría ¿Cuánto te lo dije? Y tu cuerpo de madera no se sentía ¿Cuánto te lo dije? Te alejabas en silencio sin saber que me dolería ¿Cuánto te lo dije? Y fue tu cuerpo lo que sucedió sin amor ¿Cuánto te lo dije? ¿Cuánto te lo dije? ¿Cuánto te lo dije? ¿Cuánto te lo dije? Tu alejabas en silencio sin amor ¿Cuánto te lo dije? ¡Suscríbete!